Bienvenidos gente a un nuevo capítulo de... Laucha Responde Acá tenemos al pájaro loco, compañero de aventura, compañero de asado, compañero de fuegos ¿Qué se viene en el capítulo de hoy? Hoy, Laucha querido, comunidad querida, un nuevo desafío, papá Ya no vuelvo a desafío Vamos, el desafío, como me gustan los desafíos Porque te pongo a prueba A ver, ¿qué tenemos para bien? Hoy tenés que hacer el asado más rápido de tu vida No tengo ni carne, no tengo nada Lo único que tengo es el fuego prendido Lo único que tenemos es el fuego prendido, eso es una llapa Una lluvita ya Pero tenés que hacer las compras, marinar, salar, hacer el asado y servirlo Comer, morfar Hasta servirlo Hasta servir ¿En cuánto tiempo te hace un asado en Laucha? El más rápido que puedas A la carnicería, Willy ¡Chau! Uy, Jorquito, ¿cómo va? ¿Estoy bien? ¿Cómo te va, Jorchin? No, tengo un desafío, tengo que hacer el asado más rápido del mundo Así que necesito ya los cortes más rápido, que salgan rápido, 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 rápido Porque tengo al pájaro ahí esperando ¿Lo vas a hacer en dos minutos? ¿Te pongo unas arañitas? Al toque Cinco minutitos lo hago ¿En arañitas? Salimos, salimos con fritas Salchicha para chela Esto se hace cinco minutos también ¿Qué más? Ahí tienes un matambrito Matambrito ¿Ya? Le damos la prueba también para... Algún vegetariano que quiera queso ¿Estar ramen? ¿Me voy? ¿Puedo mañana, eh? Sí, mañana arreglamos Quedate tranquilo En 15 minutos tiene que estar todo listo Y 20 estoy allá para comer Dale Jorquito Nos fuimos Chau Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tercero y al final Su éxito había sido tal Que entro al clato de profesores ¡Oh, Dios! Cuidado, guacho Dale, dale, dale ¿Qué se puede? Pará, pará, pará Vísteme despacio que estoy apurado No, 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 vó Vísteme despacio, guacho Vamos, vamos, vamos Es hacerlo rápido Pero bien, eh Nada de hacerlo apurado Y como al orto ¿Qué trajiste? A ver Aranita Tenemos matambrito Todas cosas que hacen rápido Unas probos Una entraña Que voy a empezar a limpiar ya Y un poco de salchicha parrillera Mira lo que es esto, papá Una belleza Bueno Vamos a calentar primero la parrilla Llamar a la mod, papá, eh Todo a fuego fuerte acá Dale, 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 dale Maratón, maratón, maratón ATR, ATR, ATR Dale, dale, dale ¿Por qué elegiste estos cortes, Willy? Y pajarito Todos estos cortes son bien finos Se hacen bastante rápido Vamos a hacer una marinada algo Entranita No, le voy a meter un poquito de especias Pero nada más Porque esto tiene que ser rapidísimo Vamos a limpiar un poquitito la entraña Esto ya tendría que estar poniendo Tengo una idea, eh Lo primero que pongo en el fuego ¿Sabés qué es? Chori, embutido ¿Para qué? Tiene que estar bien cocido Plácate Embutido ¿Y qué más? Matambrito También, dos cosas que tienen que estar cocidas Y no me importa que se secan Qué rápido calentó la parrilla, ¿no? Qué chiche, qué chiche Qué chiche, que no brille Sal Y listo Después le meto un poquito de limón Ahora sí, seguimos limpiando nuestra entranita Este capítulo me va a oler loco Loco por el asado ¿Sabés qué es lo peor? ¿Qué? Que lo primero que yo digo al asador Es que tiene que tener paciencia La cualidad más importante Y vos acá me estás haciendo todo al revés ¿No? Están llegando a los comensales ¿Qué haces? ¿Entendés? ¿Lo resolvés así? Lo único que no podés hacer Es filetear la carne como un cagón Nada, si vas a filetear Siempre en crudo Digamos, si fuese un bife ancho Un bife angosto Lo que sea En crudo, sí Prevío en crudo Y después ahí Y a la parre A la parre, perfecto Por así no pierdes los jugos Bueno, listo Cuando estás así apurado ¿Preferís ayuda? ¿O preferís meter la mano solo, no? Sí, sí Mete la mano, a ver cómo te corto ¿Y se arrastró? ¡Tam! Entranita, lista Sal Pimienta Tengo la mano mal Dale, 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 papi Dale, 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 dale Vamos con la aronita La aronita va a meter un poquito más de sabor Comino Siempre molido Siempre el poquito comino, ¿no? Siempre el poquito comino Nah, ¿sabés qué? Está apurado El comino siempre sobra ¿Qué voy a hacer mientras? Proboletera Un chorrito de agua Ahí Al fuego Pumba ¿Por qué el agua? Para darme cuenta cuando está caliente Va a empezar a hervir Y tengo un gajo de naranja Para darle sabor al queso Muy bueno queda Guante Por las dudas Porque sé que me voy a quemar Es muy normal Que si estás trabajando a esta velocidad Te lastimes en algún momento Nos olvidamos Un poquito de pimienta Vos Que tengo la mano mal Dale, 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 dale ATR, 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 ATR Listo Básicamente lo que más va a tardar acá Es la aranita No, el matambrito Y el chori Más o menos en tiempo Lo que tenemos Con la aranita Y la entraña 12 minutos como mucho El matambrito tenemos Entre 15 y 17 Y el chori y la salchi Lo mismo Necesito un poco más de soda Por favor A mí me vas a poner nada Para tomar No Gracias Más fuego, más fuego Gracias Hoy estamos tomando soda Y dicen porque el alcohol Te desacelera, ¿no? Sí Eh, eh Boom Vamos, vamos con la prueba Ya está Bien humectado eso Póngate Entranita Ya sabes que falta acá, Raucha Una música mega aceleradora Ahí No, viste la que es Aranita Ya Plumba Plumba Mirá Parra y llena Al trato de profesores Y ella dijo ¡Quieres poder! Un Gutiérrez por ahí ¿Qué se le puede decir? Tiene nombre de burócrata Pero siente algo Un Gutiérrez por ahí También se enamora Sí Es un hombre de oficina Pero también Siente dolor Tu tierra se rindió Me parece mi amor Fue la última guerra de este guerrero Ella le contestó con voz tu mirada ¿Estás apurado, Raucha? ¿Cómo venís ahí? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí, ¿nos hiciste que te quedes acá tres minutos? ¿Estás listo? Dale, que sigue corriendo el tiempo ¡Es el Random 5! ¡Aprobado, guacho! Son preguntas de la gente ¿Qué escribió con el hashtag Pájaro Pregunta? ¿Qué tenemos acá? Edgar Pérez En primer lugar Un aplauso para los asadores Y a todo el equipo de producción Pregunta, pregunta Cuando por alguna razón A alguien le sobran piezas del asado del domingo Y los quiere comer el lunes ¿Cuál es la mejor de hidratarlos y recalentarlos? Tenés dos opciones, Edgar Te voy a preguntar así, bien rápido A los cortes más magros Lo que te recomiendo es que nunca los calientes Siempre es poner alguna salsita Puede ser una criolla Puede ser un chimio Si te gusta a vos Alguna mayonesa Algún algo así copado Luego, los cortes que tienen más grasa Como el vacío Como el costillar Eso sí los podés calentar un poquitito Porque van a mantener la humedad Porque la grasa va a hacer que Cuando los recalientes Pero un poquitito nada más Se mantengan bien bien ricos Y no se sequen Siguiente Isma Malovini dice ¿Podrías hablar de las diferentes herramientas o utensilios que usás? Saludos, crack Bueno, vamos a ver rápidamente Lo que más uso yo es esta hermosa pinza que está bárbara Porque es larga, no te quemás Puedes maniobrar la brasa, el fuego También las carnes, la limpias un poquitito y nada más Después, atizador Obviamente, para mover las brasas, para acomodarlos Y por último, no encuentro la pala No encuentro la pala y no hay tiempo ¡No encuentro la pala! La pala, esas tres cosas obviamente con el cuchillo Son fundamentales para todo asador Y obviamente, la parrilla ¡Vamos arriba! Listo, Vic pregunta Dependiendo del corte que se escoge ¿Qué tipo de leña? Y básicamente nosotros utilizamos solo una leña Para todos los cortes No vas a tener sabores distintos Si estás ahumando, lo mismo Porque siempre proviene de una misma fuente Lo que yo te recomiendo siempre es el quebracho blanco Que para mí es la mejor leña para utilizar en el asado Perfecto Rodrigo Zapata Castillo pregunta ¿Qué diferencia hay al cocinar el pollo con o sin la piel en la parrilla? Saludos desde Chile Vamos a hacer que salga más seco Es como cuando desgrasas la carne antes de hacer un asado Dejale la grasa, dejale la piel Porque es lo que le va a dar el sabor exquisito Y después de última se lo retirás Perfecto Y por último Juan Sebastián Ratkovich ¿Cómo sacarle o evitar ese olor asado a la ropa? XD ¿Qué, qué, qué? XD, viste, carita Ah, qué bien Carita de... Dale, dale mucho ¿Cómo sacarle o evitar el olor asado a la ropa? Y la bala O lo haces en cuero O destinas ropa para el asado Sí, es lo que yo tengo Fíjense que siempre tenemos la misma ropa En todos los capítulos somos iguales Hoy me la estuve compartiendo una remera No, básicamente lo que yo hago siempre es Tener ropa particular que solo uso para el asado También yo hago 5 asados por semana Con lo cual tengo una ropa que se me hace mierda Y la tengo que cambiar Ah, y siempre Bastantemente Terminás el asadito, duchita y aparecés cambiado Y sí, obviamente Pero lo más importante es que esa ropa la laven bien Y la reutilicen siempre Se te va a terminar arruinando obviamente Porque el asado es así Ahora, yo vuelvo Chau, me fui Mucho para grabo hacer con honores Tercero y al final Su éxito había sido tal Que entró al trastro de profesores Y ella dijo Un Gutiérrez por ahí Que se le puede decir Tiene nombre de burocrata ¡Listo! ¿Cuánto? Versión oficial, ¿eh? 24 minutos 14 segundos 82 milésimos Por una milésima no rompimos el récord, mi madre ¡Ah, guacho! ¡Adiós, mano! ¡Papá! ¡Mira la asadito, papá! Encima, mirá cómo quedó Belleza total Lo hicimos en ese tiempo De verdad, ¿eh? Les prometemos que de verdad Bueno, sí, sí Bueno, vamos a probar Vamos a probar ¿Qué tenemos acá? ¿Qué querés probar vos? Cerullito, pruebo La granita ¿La granita? Bueno Para que también vean el punto, ¿viste? Porque la gente dice ¿Y cómo salió eso? Mirá En su punto salió la granita La granita La granita A probar Esquisito ¿Te gustó? ¡Uy, está rico el caminó! El caminó muy bien Es justo, ¿eh? Bueno, mis amigos Hemos llegado al final De este hermoso capítulo La verdad que, nada Tuviste muy bien, Laucha En 25 minutos grabar Es una belleza Recuerden que pueden dejar acá abajo Su comentario con el hashtag Pájaro Pregunta Numeral Pájaro Pregunta Para entrar en el Random Five Y tal vez también Para que hagamos un capítulo especial Como el de hoy Puede ser de ustedes Piénselo, muchachos Piénselo Ingeniénselas ¿Van a aparecer o no? Dedicado para ustedes Así que nos vemos la próxima Miércoles de asado Lunes de Laucha Responde Hasta luego Vamos a ir comiendo Vamos arriba ¿Van a aparecer o no? UF ¿Van a aparecer o no? ¡Gracias!